ya llegó la mejor hora del día para pintarle una gran sonrisa a tu cara antes de irte a dormir bienvenido a tu no noticiero donde hoy te vamos a contar a dónde van a ir a parar los recursos que resulten de la tan ansiada venta del avión presidencial te vamos a hablar de una monumental gorda en el congreso de la ciudad de méxico y de una extraña más bien casi medio loca y osada manera de turistear estás listo aquí empieza me me news qué tal bienvenidos esto es mevenidos en la edición de las 10 de la noche a través de el heraldo televisión y nos acompaña por supuesto como todas las noches en todas las emisiones señor alarcón usted está volando como señor alarcón venga por favor cómo está oiga es que tenemos un anuncio que dar lo escuchamos el día de hoy platicando con la periodista a la francisca vega una decisión que tomó el diario new york tank compártanos qué pasó por ahí señor aquí que pues es que a ver queridos jefes del heraldo no le hagan caso a lo que está ocurriendo por favor en el new york times al rato se les va a pasar no 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 ni ni caso hagan de esas cosas de que hay se va corren a los caricaturistas y eso yo les quiero decir algo importante soy casi tan buena persona como quique te los juro con las manos antes de comer y después de ir al baño voy a misa los domingos bueno me voy a la barbacoa pero tengo la intención a la queridos jefes pero además solamente tengo un vicio y ese vicio es el trabajo ya le dio cuscús verdad lo que está pasando allá con nuestros vecinos de verdad querido quique oye pero que está pasando con esta libertad de expresión allá en los estados no sé es todo un temazo ya habrá oportunidad de que podemos platicar pero soy una buena persona jefes se los juro que sí es más me salieron las alitas hoy voy a andar así para que vea que veo nada que soy que está ensayando ya una pastorela para parecerme un poco aquí que esta es la única manera es más rápese primero y luego hablamos muy buenas noches a todos ustedes gracias por acompañarnos nuevamente aquí en memenios y vamos a comenzar con toda la información que le tenemos ya preparada para ustedes y es que fíjese en su mañanera del día de hoy el presidente lópez obrador informó haber recibido el avalúo por parte de la onu para la venta pues el avión presidencial ya sabe usted este avión ha causado mucha controversia y esta aeronave mítica que nada más no se termina de vender pues por fin ya tiene precio y ese 130 millones de dólares como menos como 150 yo ya me había sacado la cartera no señor no no le va a la moneda local como creen mire la verdad es que am lo pues le quedó la duda sobre la cifra exacta y lo que sí dio por hecho es que el dinero recaudado de la venta de la aeronave pues será añadido al presupuesto para el nuevo plan migratorio así es la venta de la aeronave pues será todo ese dinero será para apoyar estos planes de la migración señor como la de usted que barbaridad pues con esto se me ocurre un pequeño apunte ya lo había dicho la vez como la vez anterior pero bueno justamente esta aeronave de aquí que significa a la a la venta a la venta a la venta a la venta bola de cochinos sucios ya está la venta y esperemos bueno pues que se venda lo más pronto posible señor señores a ver a qué hora me pasan la clave que le faltó de su ipad pues sí necesitan los pequeños detallitos pero bueno pero que le parece le compartimos los memes que se hicieron presentes pues tras este anuncio y por supuesto pues tras esta esta noticia con respecto al avión presidencial mire usted a ver nuevo avión presidencial mire un mochito señor sí 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 me canso ganso años qué bonito está bonito qué cosa el avión presidencial llévele llévele se vende avión presidencial casa en los pinos plazas de maestros libros falsos de anaya ahí está la venta de garage la venta de todo por vender el avión presidencial y híjole de nada más oye que es que los burros están en peligro de extinción verdad pues lo que dicen ojalá y los políticos también pero nada más los burritos hay que no voy a decir cosas sueces favor por favor no voy a decir cosas sueces ya bueno mire pasemos a otra información que tiene que tener también con el gasto mire a pesar de que el plan de austeridad de la presidencia está en marcha pues el gasto en salarios dentro del congreso de la ciudad de méxico aumentó en un ciento cincuenta y ocho punto siete por ciento y esto porque de un momento a otro se duplicó el número de asesores en la nómina esto parece hasta un episodio de la dimensión desconocida pues nadie ha podido explicar a qué se debió este engordamiento o por qué la cifra pues ha ido en aumento a pesar de que supuestamente se ha reducido el número de asesores para reflejar los lineamientos del plan de austeridad señor oye pero qué cosas no sea finalmente los que están en austeridad son los este son los son los de base y además de lo más terrible del asunto es que vamos de la de la famosa doblada a la dobleteada que es peor lado doblada o dobleteada señores a ver dobleteada no dobleteada sí verdad la doblada dobleteada como las dos también chihuahua oye pero sabe quién sí los que sí nos dobleteó el humor quién pues fueron los memiólogos porque hicieron por supuesto memes con respecto pues a este a este congreso gordito a ver vamos a verlo que me dicen saca bailar a la gorda y que saco la nómina del congreso de la ciudad vámonos que bueno está ese que se moche no que se ponga la del puebla así que te las das de muy austero sería una lástima que a alguien se le ocurriera incrementar su nómina hombre pues es puro choro eso de la austeridad republicana ahora sí que no están este pues predicando no señor no pues para nada dónde quedó ese asunto pues yo ya no sé ya se nos olvidó por ahí ni siquiera recurren al milagro nada señor si ahorita que ando celestial podría conceder algún milagro ay 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 qué quieren que les conceda señor no no cállense mejor todavía no es horario señor espérese tantito y mire se dice por ahí que quien no conoce la historia pues está condenado a repetirlo y bueno no sabemos si el presidente lópez obrador no conoció la historia o simplemente se le olvidó pero sus palabras de apoyo a la jefa de gobierno claudia sheinbaum quien se encuentra pues en el ojo del huracán debido al caso del joven estudiante norberto ronquillo nos recordaron mucho a un capítulo de la historia de nuestro país y quieres saber cuál es señor a ver cuál es pues mire va el siguiente vídeo hay que aguantar hay que aguantar no está sola no está sola no está sola no pues es que a ver yo no sé si sea si se escuchó completa la frase de que no te preocupes rosario eso es lo que dijo el copetón y ahora el de macuspana pues dice dice no estás no estás sola finalmente pues sí cuál es la diferencia solamente las personas yo y el momento porque final finalmente por lo visto es algo muy prista no decir así no se preocupen no se preocupen espero que a mí también me diga lo mismo no te preocupes al alcohol no estás solo no estás solo no está ya siéntese señor alarcón caramba oiga le quiero compartir los memes a usted y por supuesto toda nuestra amable audiencia a ver vamos a verlo pues a estas porras tan bonitas que escuchamos vamos a ver no está sola no está sola ay no está sola ya siéntese ay eso me acaban de gritar a mí igualito ay 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 y esa güera del meme mira se parece a nuestra edecada oiga si es cierto deberíamos ponerle un moño rosa lo prometo edecada te voy a mandar te voy a mandar a la estética pero señora claudia los índices dicen que alarma de opiniones críticas estos fifís andan muy alborotados bola de fifís por eso nadie los quiere pero mire este vídeo este vídeo que se difundió de peña bebé pues no fue el único no no señor claro que no a ver que más no este no fue el único que regresó del pasado fíjese que usuarios de twitter pues también desenterraron un tweet de la actual jefa de gobierno en el que utilizando el hashtag ya me cansé pedía a la administración de miguel ángel mancera hacer su trabajo y parar los secuestros de estudiantes esto todo en el 2014 ah maldito twitter pero mire pues bien la pelota ahora que ya está en la cancha de shemo y así como en su momento pidió acciones al gobierno pues así los usuarios de redes han revivido este hashtag para demandar resultados de parte de la actual administración a ver si los quiere ver vamos a verlo no lo vamos a ver señor no lo vamos a platicar que pues nomás 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 me dejas a pero es que es lo que decimos señor de repente pues a los a los políticos a las autoridades que ya se encuentran en los cargos si se les olvida que es lo que escribieron tiempo atrás si así es que abusados muchachos si tienen twitter abusados con lo que escriben con todo hay que tener memoria señor hijo mano no vaya a ser la de malas oye tengo aquí un pequeño puntito al respecto de lo que dice EPN y lo que dice AMLO a ver y dice así nada menos encuentra las diferencias que hubo donde están es lo mismo no pues si yo veo lo mismo si totalmente totalmente vamos a afirmarlo en un mundo paralelo señor en un mundo paralelos también ahí está que bonito señor pues muy bien muy bien resumida esta nota a través de este cartón ¿a poco no soy un buen caricaturista? ¿verdad que si merezco? usted quiere hacerse merezco tener chamba ¿verdad? siempre imprescindible jefe jefe soy buena persona de veras que me suban nunca prescindible es siempre imprescindible ay carajo que bonito bueno vamos con noticias internacionales y mire en Estados Unidos con motivo de la celebración del mes del orgullo algunas embajadas comunicaron su intención pues de izar la bandera multicolor como símbolo de apoyo a la comunidad LGBTQ+, bueno pues ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos pues tomó cartas en el asunto y prohibió a todas las embajadas que hundieran la bandera arcoiris esto por considerar que la única bandera que debía izarse es la bandera estadounidense a pesar de esta medida señor Alcón mire se tienen reportes de embajadas que hundieron la bandera con orgullo y en apoyo a una comunidad que cada vez pues tiene más presencia incluso dentro del gobierno de este y muchos países más mira y esto sabe que lo que sucede es que en el en el gobierno pasado de Barack Obama ajá pues muchos embajados pidieron permiso y si se los concedió ah si se puede subir la bandera ahora si que por los míos yo hizo la bandera no 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 se pedí se pidió permiso y él nunca pues nunca lo negó pues si ahora con el gobierno de nuestro queridísimo Donald Trump pues las cosas son híjole pero de veras que ese pato aquí allá tienen un pato justamente allá tienen un pato pero bueno pero yo tengo una solución para que pueda pasar la bandera a ver en Estados Unidos desapercibida a ver ahí está la estoy vamos a ver terminando ahí viene ah caray la bandera estadounidense ahí está con los colores del arco pues ya con eso la podemos armar ¿no? muy bien ¿cuál es el problema? así puede quedar para que hacen tanto alboroto ¿no? pues sí ¿a poco no señor? y ya con eso pues ¿para qué piden permiso? nada listo qué bonita ¿a poco no se ve bonita? sí lo vamos a extrañar señor Alarcón no la señora no la señora no la mierda no le hagan caso jefe se está bromeando claro que no señor no seríamos nadie sin usted caramba vamos a ver los memes que por supuesto se hicieron presente tras las reacciones a esta prohibición mire aquí se los compré a ver en campaña y ya justamente con eso ¿qué es lo que se puede decir? ah pero ahorita que regresemos mi querido Quique voy a pedirle a nuestro edecán por favor a ver que venga ya pues venir además jefes miren dense cuenta aquí es el único programa que tenemos un edecán soy un buen elemento y de poco presupuesto señor sí mira no más buenas noches buenas noches buenas noches híjole guapísima oye así me la peinaron bien ahora oye andas muy coqueta ¿qué te pasa? hoy hay presupuesto hoy sí hay presupuesto caray hoy sí cena hoy sí cena pancho no pues con razón ahí está es más penando la cotorra ¿verdad señor? jefes para que vean que hasta yo mismo me puedo dibujar me puedo caricaturizar oye ya me estoy cayendo bien gordo señor ¿por qué señor? tiene gol atrás pues es que quiero hacer este quiero hacer mis buenos votos no señor ¿sí me parece? es idéntico ahí está pero yo creo que más bien nos vamos a quedar con esto señor señor Larcón buenas noches ¿cómo le haces? sí por si ya no estoy ahí les dejo ahí les dejo mi les dejo mi caricatura bueno señor a ver ahí le va una preguntica a ver una preguntica ¿ya vio usted la serie de Chernobyl? no la he visto me da un poco de miedo Kike dicen por ahí que está muy buena sí pero miren si no la ha visto no importa esta producción de HBO pues ha crecido tanto en popularidad que ya muchísimas personas ya se le cae eso se agurió ¿acaso? sí señor ya aquí te va a quedar aquí espérate está bien pegadito ya ya no vean eso jefes ahí está bien pegadito ahí le platico entonces miren pues ha crecido tanto en popularidad esta serie de Chernobyl que ya muchísimas personas pues han decidido visitar el lugar de los hechos este espacio al que se le dio el nombre de zona de exclusión o zona muerta y esto está en Ucrania el creador de la serie lanzó un tuit en el que celebra que pues el turismo haya aumentado y que la gente tenga pues sí la curiosidad por la historia del lugar pero también critica a quienes han subido imágenes pues insensibles en tono de diversión y pide respeto por supuesto por todas las víctimas pues que estuvieron ahí en este accidente nuclear de 1986 claro pues sí pero la verdad el asunto es que es un tema que sigue generando un poco de controversia el ruido de la radiación pues mire lo que platicaban y lo que comentaban los expertos es que pues ya no hay tanto peligro como tal o sea hay peligro pero no tanto pues mire yo no sé es que no sabemos de verdad es muy relativo porque lo que dicen es que si uno va a este lugar va a recibir la radiación que recibiría una persona permaneciendo en su casa por 24 horas ah hijo que tan normal es pues ya puedo decir ese pretexto en mi casa vieja no puedo estar en casa todo el día por la radiación porque eres radioactiva no 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 esposa del lo dijo Quique por favor no 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 me lo tome a mal por supuesto que no pero aquí tenemos pues eh pues muchas muchos memes con respecto a lo de a lo de Chernobyl vamos a compartir señor claro comentar sobre Chernobyl ah no esa no señor en general no es buena idea acercarse a animales salvajes si han crecido y vivido toda la vida en una zona radioactiva no anula el peligro es más podrían acentuarlo es que también ya están en adopción todos los perritos que nacieron ahí esos perritos deben de ser especiales porque han de brillar en la noche no tiene usted vergüenza caramba si no sabes exactamente qué pasó no improvises hacer la gárgola tiene cierto sentido en Notre Dame pero no en Chernobyl eso es correcto señor ahí están algunos consejitos qué barbaridad hay que ir sobre todo intentan no tocarlos y la gente acariciándolos pues sí pero bueno ya están en adopción entonces pues seguramente ya no tienen tanto puede ser tanto peligro señor yo creo yo creo que no sería bueno investigarlo sería muy bueno muy bueno saber pero ya hablando en serio pues está bien finalmente la vida tiene que seguir adelante correcto señor y pues está muy padre regresando ahora ya a información de nuestro país mire AMLO le dijo que no a los pinos pero en algún lado pues tenía que vivir y AMLO y su familia pues ya habían estado viviendo en Tlalpan pero ahora se sabe que el plan del presidente es mudarse ya a Palacio Nacional pero ya para que esto pueda suceder se tuvieron que desalojar nada más y nada menos que a 200 empleados de la consejería jurídica no me digas su vida sede pues era hasta hace poco este recinto señor Arcon y ahora no sabemos dónde se van a acomodar pues estos 200 empleados porque ya llegaban a la familia presidencial a vivir que barbaridad pero cómo se les ocurre los van a demandar por desalojo señor por desalojo oye y a dónde se van a ir todos los empleados pues fíjense que hay reacciones tanto positivas como negativas como siempre ya sea el yin y el yang pero lo que dicen es que posiblemente los manden a un edificio que tiene la consejería allá en Reforma y muchas personas pues dicen que pues no les va a quedar tan cerca y que van a tener que viajar más de dos horas hasta dos horas y media para trasladarse a su trabajo entonces pues vamos a ver qué sucede y a ver dónde los pueden colocar pues sí o que hagan este home office o que ay señor trabajan es verdad que sí qué es esto señor pero vamos a ver estos memes señor sale pues con respecto pues a esta importante mudanza a ver inician la mudanza de AMLO y mire ya llevaron ahí el tanque de gas LP mira el triciclo el barril del chavo la pelota de Kiko claro señor una plantita plantita en cubeta en cubeta de plástico no puede faltar es imprescindible claro lo que está colgado no le veo forma no son sábanas señor pero sábanas azules impensable el azul es fifí solo la de medio es la que corresponde no señor yo creo que la vino yo creo que sí la color tinto exactamente o sea cuando enteras de que el presidente se va a mudar a palacio las locuras del emperador ay no sean manchados memeros deja de veras pero bueno todo lo que pasa en las redes sociales también es noticia mire creo que el catre sí va a caber pero aún tengo dudas de la hamaca pero yo creo que van a poner de la hamaca finalmente es lo que lo que rifa para que descanse bien para que no amanezca torcidillo de la columna señor pues sí pues sí así es que se va se va finalmente se va se va finalmente la justicia pues sí señor y sabe también quién se va a ir quién se va a ir pues fuera lo viejo y bienvenido a lo nuevo y no estamos hablando del señor Alarcón pero mira como le platico vamos a cambiar ya las cosas viejas por las nuevas y no nos referimos a usted a la decante de la guardarropa ni tampoco a nuestra hermosísima decante lo que pasa es que el gobernador del estado de México Alfredo del Mazo pues presentó y dio ya el banderazo de salida a 135 nuevas unidades de transporte público y qué tienen de nuevo se va a preguntar usted pues cuentan fíjese con tecnología que les permitirá reducir emisiones de contaminantes y brindar una mayor seguridad a los pasajeros pero los que deben de seguir este ejemplo señor Alarcón ¿saben quiénes son? ¿Quiénes? Pues también allá los transportistas en Puebla pues fíjese que la subsecretaría de transporte informó que hasta 200 unidades de transporte público en dicho estado están ya obsoletas y deben renovarse urgentemente así que pues hay que copiarle al vecino estado del estado oye pues sí pero pues también aquí en el DF no cantan mal las rancheras ¿no? pues sí pero vamos a ver unos memes sobre las peripecias que se viven dentro del transporte público ¡Bravo señor! ¡Claro que sí! Vamos a verlos con mucho gusto vamos a verlos ya ven jefes ya ven cuando más viene aburrido en la combi y de repente una señora empieza a gritarle al chofer por sus 50 centavos de cambio ya todo nos pasa además hay que cooperar ¿no? a veces pasa de que ahí está señora su cambio ay hijo que si no mano los rayones de cajuela mira 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 dice que bonito típico te quedas dormiendo en el transporte público y eres víctima de los memes es que gracias a eso tenemos mucho material se parece a San Sebastián no le faltan las flechas ahí dice subiendo al transporte público y calculando de que lado da menos el sol eso eso es la neta eso es la neta mira cuando te subes al transporte público y arranca de una ay hijo de la mañana allá en el catepong y más cuando van de subida así es como se siente se les olvida que traen ahí definitivamente oye no hemos leído como estamos en las redes sociales querido Quique ya tenemos aquí muchas personas conectadas gracias siempre ahí siempre siempre a ver pero déjame ver ahí a ver vas está Karen Fabián Marta Rubio muchas gracias Dulce Joaquín Mondragón Javo Cano Beltania Brito muchísimas gracias a todos de verdad Francisco Guicho Victoria gracias de verdad siempre por conectarse y por interactuar con nosotros a través de este Facebook Live y bueno mire pasamos otra información la famosa marca Carolina Herrera pues ha lanzado ya una nueva colección tan pero tan inspirada en diseños y bordados de pueblos indígenas de nuestra región que ha sido acusada miren nomás de plagio por la Secretaría de Cultura de México el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas también ya se pronunció en contra la decisión de la marca pues es innegable el nivel tan marcado de apropiación cultural en las prendas que forman la colección titulada Resort 2020 el 2020 señor ay que terrible ¿habrá sido un robo? pues es que depende se supone que hay unos principios en la creación de que si vas a hacer una variante un cover o lo que sea tiene que notarse que estás haciendo una variante de esto claro no puede ser copiado tan igual porque pues entonces si te estás pirateando las cosas ¿no? pues esto ya vamos a dejárselo entonces a las autoridades porque no sabemos pero lo que sí sabemos ¿sabe qué son? ¿qué? que hay muchísimos memes con respecto a esta apropiación cultural a ver vamos a verlas dice nosotros también tenemos raíces indígenas ¡oilos! ¡ay! ¡oilos! solicitamos una explicación por el uso de diseños y bordados de pueblos originarios justo en la aprobación cultural apropiación apropiación mi querido Kike ya ves yo lo mejor que tú esa es Yaniza no es Venezuela Venezuela es como Pocahontas Pocahontas señor Pocahontas es cierto ¿a poco no? sí mira se parece a nuestro decán cuando va de shopping a Coyoacán es que es Madona después del rey cuando se rasura Katy Perry cultural apropiación War 2 Carmen Tua City Near You anda pues en egipcia japonesa en Oyuki en Oyuki en Oyuki señor no ¿a quién conoce a Oyuki? bueno miren nada más ya finalmente le cuento recientemente se hizo de conocimiento popular que Yalitza Paricio estrella de la película Roma pues viajaría a los Estados Unidos para estudiar inglés sí cierto pues aunque así lo hizo ahora la oaxaqueña volverá a nuestro país para bailar en la guelaguetza junto con la delegación de Tlaxiaco lugar pues que la vio nacer fíjense nada más los boletos en reventa ya se venden hasta por ¿cuánto? ¿cuánto? no no le va a alcanzar ni con su tarjeta del metrobús no sé van a costar más o menos 31 mil pesos un ojo de la cara pero bueno con el que le quede usted puede ver a la exitosa mexicana en este evento tan tradicional no puede tan caro oye mejor vuelvo a ver la película de Roma ¿ya vieron la película de Roma? ¿ya vieron la película de Roma? ¿ya vieron la película de Roma? ¿ya vieron? ¿ya vieron? ¿ya la vieron? a más les vale muy bien vamos a ver los memes que se hicieron presentes por supuesto tras esta cara noticia vamos a ver mira nomás qué chulada de mujer qué guapa yalitzos para la guelaguetza aquí juntando dinero para ver a yalitzos en la guelaguetza ahí está señor Alarcón sus alas ya se las robaron pues ya mano ¿qué más? ¿qué más tenemos? ahí sí ahí sí bailas en la guelaguetza eres famoso pues bueno así están las cosas precisamente con este anuncio y bueno pues ya nos tenemos que ir señor Alarcón nos tenemos que ir ya nos vamos muchas gracias de verdad como siempre por acompañarnos por conectarse con nosotros a través del Facebook Live del Heraldo de México y mañana tenemos una cita señor nos vemos por aquí mañana en punto de las 10 de la noche no se lo pierdan va a estar muy divertido amigos y usted ya váyase volando pero con sus palitas yo me voy volando ahí está gracias muy buenas noches que la pase a usted muy bien y que descanse vámonos ay me llevo mi mono mira ya está ya está ok